Videolibros para el proceso lector Lenguaje y comunicación Leo I. Tercer año básico Página 177 Lección Una victoria histórica Nadia Comaneci tenía solo 14 años cuando dejó al mundo entero boquiabierto. La joven gimnasta rumana había conseguido lo imposible. Un 10 perfecto en su calificación. Ella estaba participando en las Olimpiadas de 1976. La puntuación máxima en ese evento deportivo era 9,95. Cuando Nadia terminó su impresionante rutina en las barras vio un 1.00 en el tablero de los jueces. Ellos explicaron rápidamente que en realidad el ejercicio de la joven había sido perfecto. Por tal motivo consideraron que merecía más que el puntaje máximo. Nunca en la historia de las Olimpiadas se había obtenido la calificación de 10 puntos. Por lo tanto los tableros no estaban diseñados para mostrar ese número. Al terminar los Juegos Olímpicos de ese año Nadia pudo irse a su país con tres medallas de oro. Una de plata y una de bronce. Hoy se desempeña como comentarista deportiva y vive en Estados Unidos país hacia donde emigró en 1989. Texto Karen Ed Mariangel Lección Una victoria histórica Nadia Gomanechi tenía sólo 14 años cuando dejó al mundo entero boquiabierto. La joven gimnasta rumana había conseguido lo imposible. Un 10 perfecto en su calificación. Ella estaba participando en las Olimpiadas de 1976. La puntuación máxima en ese evento deportivo era 9,95. Cuando Nadia terminó su impresionante rutina en las barras vio un 1.00 en el tablero de los jueces. Ellos explicaron rápidamente que en realidad el ejercicio de la joven había sido perfecto. por tal motivo consideraron que merecía más que el puntaje máximo. Nunca en la historia de las Olimpiadas se había obtenido la calificación de 10 puntos. Por lo tanto, los tableros no estaban diseñados para mostrar ese número. Al terminar los Juegos Olímpicos de ese año, Nadia pudo irse a su país con tres medallas de oro, una de plata y una de bronce. Hoy se desempeña como comentarista deportiva y vive en Estados Unidos, país hacia donde emigró en 1989. Texto Karen Mariángel Esto fue Videolibros para el proceso lector. Una producción de profesortoledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Gracias.